¿Cómo se va a llegar a Guantánamo? Llegar a Guantánamo es venir a pasar balance de alguna manera de la plataforma que nos dejó el pasado Congreso y ver cómo anda todo eso por acá, por la tierra de Guantánamo. Este es un proceso de reuniones de células y de secciones, donde vamos a hablar con los asociados en la base, con todos los asociados del país. Comenzamos acá en Guantánamo, pero vamos a estar llegando a todas las provincias del país, incluso al municipio especialista de la Juventud, cuando las condiciones lo ameriten. Estamos muy motivados porque hace ratico que ya estamos desde casa cuidándonos, pero llegó el momento de, tomando todas las medidas, comenzar a tantear cómo va la creación joven en el país y el compromiso de los jóvenes creadores por, aún en tiempos de COVID, seguir aportando a la revolución en sentido general y a este proceso esencialmente cultural. Ha sido un reto muy grande, pero bueno, ustedes han podido apreciar cómo desde las redes sociales la cultura ha tomado todos los espacios posibles y también desde los medios tradicionales, porque la radio, la televisión, gracias también al trabajo de ustedes los periodistas, hemos estado cada vez más llegándole a la familia cubana en su casa. Entonces yo creo que esto nada más, si ha servido para algo, en los momentos en que hemos pasado difícil, es para sacar todas esas reservas que tiene la cultura cubana y que tiene el pueblo de Cuba en sentido general, para acompañarnos, para solidarizarnos, para hacer de Cuba un país mejor. La Asociación Hermanos Seguí está cumpliendo 35 años este año. Desde 1986 hemos pretendido ser la vanguardia de la cultura, del arte joven en nuestro país y reafirmar eso en medio de este contexto adquiere una dimensión mayor. Seguimos siendo esa asociación contestataria, esa asociación irreverente, esa asociación que es especie de contraparte de la institucionalidad, pero siempre comprometido con las esencias, con las esencias de la cubanidad, con las esencias de esa cubana que hace de que lleguemos con la crítica oportuna, pero es esa crítica comprometida, es esa crítica para mejorar, es esa crítica para que se entienda que no somos francotiradores del lado de la diana, sino que somos personas que cada vez que ponemos el dedo en esa llaga es para tratar de que sane y para tratar de aportar nosotros a esa sanación. No somos parte del problema, somos parte de la solución.